Música Pa' que luna no ve la cubana Por fíjate en toda mañana Y esa morena cubana No va a ser hasta sola Ay, que te rimo con la pura sabrosura Voy a meter la cantita en la pura Porque bailando no es de rica no es de rica Con esa gracia que me pone en la pura Música Baila como Juana la cubana El ritmo que te rimo con la pura sabrosura Sabroso como jugo de mar Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para hacer la pura Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se quiere que no venga a tu juana Baila como Juana la cubana Vento bailar a Juana Viendo hasta las 7 de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Inicia! Baila como Juana la cubana 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!